Desde varios días se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad un nacional haitiano sin que hasta la fecha algún familiar o conocido se haya hecho responsable del mismo. Autoridades del Centro de Salud solicitan si algún ciudadano tiene parentesco se presente en el Centro de Salud. El ingresado presenta golpes en diferentes partes del cuerpo y por su estado no ha sido posible aún conocer su identidad y quiénes o quién le provocó las lesiones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.